Buenos días. Bueno, pues el motivo de la Rueda de Prensa es dar a conocer todos los actos y todas las novedades que van a haber en esta Semana Santa 2014. En primer lugar, quisiera decir, explicar un poco, que novedades, en cuanto a sí, novedades en las diferentes cofradías, en maldades y en la Junta, pero la verdad es que no hay ninguna, novedad. No hay ninguna. Hemos notado desde esta Junta Directiva que se ha mermado un poquito el poder adquisitivo, el poder hacer algo más de las diferentes cofradías y hermandades, debido, primero, y principal, a cómo se encuentra la ciudad de Movela en estos días, y segundo, que está suponiendo un lastre muy grande, muy grande, el alquiler del local donde están los diferentes tronos. Claro, teniendo que hacer frente a ese alquiler, pues yo, por ejemplo, en mi cofradía, si este año hemos recaudado 800 euros de cotas, porque se paga muy poquito, y el 80% se tiene que destinar a pagar el alquiler de ese local, pues la verdad que no queda mucho para poder realizar cosas en Semana Santa. Estamos pasando, pues, una doble crisis, como diría yo, la crisis que está pasando todo el mundo hasta ahora, más luego el lastre que nos ha supuesto el alquiler del almacén para los todos. Entonces, dentro de eso, pues, desde esta Junta, yo sé que desde las diferentes cofradías y hermandades, pues se está intentando, que creo que ya es suficiente, no bajar el listón de los años anteriores, sino tener una Semana Santa que siga siendo digna, y que sea lo mayor posible dentro de las posibilidades de las diferentes cofradías. Entonces, el trabajo que está realizando este año la Junta Directiva está un poco enfocada a cosas internas, está un poco enfocada a la reforma de las diferentes procesiones del reglamento interno, estamos trabajando en ello y este año, pues, ya van a haber dos novedades, podemos decir, en cuanto a las procesiones. Una de ellas es que el miércoles santo, las dos procesiones que habían, la de la pasión y la del miércoles santo, se van a unir y solamente va a haber una única procesión. Esa procesión va a discurrir desde la parroquia de San Pedro a la parroquia de San Roque. Se ha unido y se ha intentado que se tocaran los dos internerarios y que estuvieran presentes las dos parroquias que entonces también estaban. Bueno, entonces, el internerario de esta procesión será parroquia de San Pedro, maestro Segura, bueno, Jorge Juan, maestro Segura, Lafonco, Badonga, Pizarro, San Perinés, Comoneros de Castilla, Ruperto Chapí a la parroquia de San Roque. Eso en cuanto a la procesión del miércoles es el cambio que hay. No hay ningún cambio más en ninguna de las otras procesiones, todas van a continuar completamente igual. Lo único que sí, que desde dentro de la Junta Mayor hay una diferencia ya entre lo que son procesiones, lo que son traslados y demás. Solamente son procesiones, vamos a decir, oficiales, del domingo de Ramos al domingo de Resurrección. Eso son lo que se dice en procesiones, obviamente. Entre todo lo demás serán traslados y cosas que van a estar organizadas por cada cofradía o hermandad con todo el apoyo de la Junta Mayor. Y luego el otro cambio, que no es un cambio, es que si por cualquier inclemencia meteorológica el Viernes Santo no se pudiera realizar la procesión, ya no se realizaría el sábado. Se suspendería y sintiéndolo mucho nos quedaríamos sin procesión este año. Este año no, y los años sucesivos. Eso ya es la prueba para que continúen los diferentes años. Se suprime lo que era que había, que si llovía viernes se trasladaba a sábado. No, santo, eso ya se ha eliminado. Si no se puede salir el viernes, habrá una moratoria mucho más larga en espera, a ver si se puede procesionar y si no se pudiera automáticamente ya se suspende. Eso en cuanto a lo que es un poco el trabajo que está realizando desde la Junta. Luego en cuanto a actos de este año, pues vamos a mantenerlos todos. Va a empezar el día 2 de marzo con la convivencia que se hace de las diferentes cofradías y hermandades. Que desde aquí animo a que no solamente son los directivos o las juntas directivas, sino que cualquier miembro de cualquier cofradía o hermandad puede venir el día 2, que estaremos en la Comparsa Astures. Allí habrán gachamigas y demás y podrán participar igual que todos. Están invitados por todas las personas. Luego ya, ahora, el día 22 de marzo, tendrá lugar la presentación de la revista y el cartel en el Gómez Tortosa. El cartel es un cartel de la imagen de San Juan y la revista... No, perdón, de San Juan, no, de San Pedro. El cartel es de la imagen de San Pedro. Y la revista, la portada es del Cristo de Zalamea y el contenido de la revista, el director es Luis Mira, por eso está aquí con nosotros, y él nos va a explicar más o menos de qué es lo que lleva y qué contiene la revista de ese marzo. Bueno, pues, buenos días a todos. Yo no puedo empezar diciendo otra cosa que recordando al padre de unos amigos míos, en el cual cuando se fueron a la mili, les dijo vosotros, dejaros pasar desapercibidos. Viene a cuento porque cuando, después del verano, que la Junta Directiva empieza a reunirse y a preparar lo que el pueblo de Novela y aquellos que nos visitan ve, no surge de la noche a la mañana, ni surge por la Junta Directiva, surge porque hay cofradías que están trabajando, y la Junta pues está a su lado para funcionar, con también actos propios. En fin, estando reunidos, recibo la pregunta. Bueno, ¿te ha quedado algo que decir? Alma cándida, y no haciendo caso a ese consejo que aquel padre de mis dos amigos, el Cristo, digo, hombre pues, faltó poco para decir bien, pues de este año, que sea la Junta Directiva la que vuelva a encargarse, y termina lo que quieres decir. Y que, en fin, creo que es una responsabilidad muy grande, creo que, pero de la misma manera, creo que aquello que me quedó por dedicarlo especialmente, creo que merece la pena. Entonces, como me gusta guardar las cosas hasta el final, solo puedo decir que, o solo debo decir que volveremos a tener nuestra cabezma gastronómica, que desde que estamos aquí pues la hemos querido potenciar, evidentemente las fotografías de los concursos, los dibujos, la parte de las cofradías está cubierta, pero este tema central que durante estos últimos años lo hemos dedicado, parecía que no fuera de aquí a lo mejor, va a ser muy, muy noveltero, con un, con un profundo contenido cristiano, que es de lo que, de lo que se trae. Si, si el hecho que queremos narrar y el que queremos hacer hincapié no se produce, cualquier manifestación de lo que hoy hacemos, no tendría sentido anivador. Así que, espero que os guste, que la disfrutéis, porque nuestros sudores nos están costando, y bueno, yo creo que ya soy persona no grata con Santi, que no para de llamarme, pero hay que cerrarla y hay que hacerla bien. Santi, no te preocupes, que va a salir todo. Si tenéis alguna pregunta... Luis, ¿has contado con algún equipo para hacer la revista o has estado un poco contando con gente así...? Sí, bueno, claro, cuando uno tiene una idea clara de lo que quiere, lo que hace es, tiene dos opciones ante ello, hacerlo él o encargarlo. En este caso, esta junta directiva era partidaria, desde un primer momento, de que diferentes personas expresaran su opinión, incluso dirigieran, dieran sus contenidos. Por motivos que no vienen al caso, he sido yo la persona que estos años ha estado en primera o segunda fila en ella, y efectivamente, yo creo que la parte mía simplemente es introductoria, es lo que es la introducción, la propia, lo que marca, lo que indica al lector, le va a indicar al lector aquello con lo que se va a encontrar, y con determinadas personas, evidentemente, he hablado para que me hablen de temas que ellos entienden, que yo conozco, como ellos les oslayo, pero que tengo interés en que se hablen, puesto que son tradicionales, por lo que he dado un pequeño fila. Obviamente, el arte va a estar presente, la fotografía va a estar presente, si acaso más que otras veces, y también vamos a hacer, que se me olvidaba, un repaso por las actividades que esta junta directiva, junto con las cojadías, que es lo que realmente nos da soporte y nos motiva, estamos haciendo. Nuestros actos solidarios se han tomado en marcha, y de eso hay que hablarlo. Yo soy consciente de ello, y eso va a quitarle, digamos, parte al bloque dogmático, por decirlo de alguna manera. Pero, creo que era necesario que fuera así, por lo tanto, así va a ser. Continuamos, después del día 22 de marzo, que será la presentación de la revista y el cartel, pasamos al día 29 de marzo, que se celebrará en la parroquia de San Pedro, el concierto de Semana Santa, que este año irá a cargo del Conservatorio Mestre Gómez. Este es el día 29. Luego ya pasamos al día 25, que es cuando se va a celebrar la Santa Misa, y el pregón de Semana Santa. Entonces, en esa celebración se hace entrega del Cofra de Donor, que este año ha recaído a título póstumo en José Antonio López Corbí, que era miembro de la hermandad de nuestro Padre Jesús, fue miembro de la Junta Directiva de la Junta Mayor varios años, y falleció en el mes de mayo de este año 2013 pasado, y creemos que se debe de reconocer el trabajo que ha realizado durante muchos años, tanto en la Junta Mayor como en nuestro Padre Jesús. Y luego se celebrará el pregón, y este año pues tenemos una inmensa suerte, que te vamos a tener una pregonera, que está aquí a mi derecha, que es Susi Guillén Navarro. Yo creo que todos conocemos a Susi, porque está implicada en todo lo que se hace en Novena, está bastante en todos, ya puedan ser moros, Semana Santa, culturales, en muchas. Siempre está para ayudar y para dar su apoyo a cualquiera, a su nación o cualquier que se lo pida. Ella ha sido miembro de la Junta Mayor también, y creemos, y así se demostró en la Asamblea, que fue un ánime, el que era la persona idónea para este año para realizar el pregón de Semana. Aquí tenemos a Susi, y ella que nos diga un poco su parecer. Pues buenos días a todos, y la verdad es que otra vez me he implicado en una de estas historias, realmente sorprendida, porque yo estoy aquí porque me encanta la Semana Santa, he participado desde siempre, y luego pues tengo el placer de conocer a Peral y a Luis, y por supuesto darles las gracias a ellos y a la Junta Mayor, por supuesto, para apoyar la candidatura. Cuando me llamó Peral me dijo, oye, que estamos pensando, y yo me quedo así porque realmente no me veo yo nunca, no me he visto nunca en el papel de pregonera. Sí que ha asistido a los pregones, porque de hecho me gusta mucho, y el nivel de pregón aquí en Novela es bastante alto. Primero con la gente que ha participado en ellos, de hecho Peral cuando le tocó lo hizo, y bueno, hay un nivelazo de gente muy interesante, de gente muy competente y de gente muy preparada. Entonces realmente yo creo que ahora sí que me estoy dando cuenta de dónde me he metido. Luego lo divertido fue cuando me dijo Peral, me cuenta toda la historia, y digo, ah, vale, vale, pues sí, sí, sí que hago el pregón. Y dice, uy, pensaba que me iba a costar más convencerte, y digo, es que yo soy muy fácil lona. Es que yo soy muy fácil lona. Entonces pues bueno, la verdad es que estoy encantada, y tengo muchísima ilusión de nuevo participar en la Semana Santa. El currículum yo creo que es lo de menos, porque cuando haces estas cosas las haces porque te gusta. Y luego también, pues teniendo en cuenta, vuelvo a nombrar a los pregoneros anteriores el año pasado, el pregón de David Beltrán fue fantástico, porque es una persona que conoce mucho la Semana Santa, y luego tiene un lenguaje muy irónico, y si nos vamos a Mario Miralles, a Fernando Baus, a Magdalena Albeza, a María Payán, al doctor Segura, pues vemos que el elenco de pregoneros es muy grande, y pregonar es una tarea muy difícil, y yo creo que vamos, entre todos lo vamos a ir sorteando. Y bueno, si tenéis alguna pregunta más, yo creo que mi intervención ha terminado. Bueno, pues, luego del día 5, pues la verdad que ya empieza, lo que es en sí, todos los actos propios de la Semana Santa, y ya como he explicado anteriormente, la única novedad es la procesión del miércoles santo que se ha leído entre las dos. Luego se va a mantener atamburrada el jueves santo, y se va a realizar también, que no tiene título de tan borrada, se va, como el año pasado, entre la procesión del Cristo de la bonía en el silencio, y el traslado de la imagen de Jesús yacente, se va a realizar, intentar un poco escenificar lo que fue el final de la vida de Cristo, la cruz. Entonces, pues habrá una, se hará una pequeña erogación a ese momento, y luego habrán solamente unos timbales que van a significar como si fueran los truenos y demás en el final de la vida de Jesucristo. Y eso ya es en cuanto a todo lo de la Semana Santa. Se va a continuar con el concurso de dibujo escolar, se va a continuar como en todos los años anteriores, y se va, el concurso de fotografía también se va a realizar, va a tener dos, este año van a haber dos premios especiales, o aparte, uno va a ser un premio que se va a realizar junto con la asociación fotográfica de la vela, y va a ser para los socios de la asociación fotográfica, va a haber un premio para ellos, y luego también se va a poner en marcha otra categoría, con un premio a la fotografía hecha con los móviles, que es lo que ahora, pues está más en boga, es lo que llevan todos a mano siempre, es el móvil, entonces queremos aprovechar ese que toda la gente lleve el móvil en la mano, que hagan sus diferentes fotos, la manden por correo, y dar un premio sobre esas fotografías. Y luego ya para finalizar, solamente que habrá un acto solidario, como se empezó el año pasado, que fue con María, que tuvo bastante éxito, que se recaudó bastante dinero para María, y este año, pues también va a haber un acto solidario, que más adelante, pues el acto solidario va a tener que, se va a realizar para Cáritas, este año. Ya ahora, en fechas más adelante, se volverá a convocar una rueda de prensa, juntamente con Cáritas, y se explicará los permenores de todo este acto, que se va a realizar, y será la presentación ya para su realización. Sí que os puedo adelantar, porque sí que quiero que ya se sepa, y la gente se vaya concienciando, es que el Viernes Santo, en esa ayuda de solidaria, se va a pedir a todos los cofrades que vengan a la procesión del Viernes Santo, a la procesión del Santo Entierro, que nos traigan un kilo bien de alimento, un litro de leche o de algo, y en los soportales del ayuntamiento estará Cáritas para recogerlo. Entonces, animo y pido que todos esos cofrades, que creo que hay que saber que la función principal de cuando se fundaron las cofradías y hermandades era la ayuda social. Entonces, creemos que que se debe de ayudar, y en este caso, pues es Cáritas, y recoger para que todos los necesitados de Novelda puedan tener algo donde poder recoger unos alimentos y poder seguir su gestión. Y eso es todo para este año. Solamente pedir la implicación de todo el pueblo, que siempre ha sido mayoritaria en todos los actos que se han realizado, el buen comportamiento en las diferentes procesiones, también de la gente que está viendo el paso de los desafíos profesionales, y solamente, pues eso, agradecerles ya de antemano su asistencia y su buen comportamiento. Muchas gracias. Gracias.